¿Qué hay retadores? Sean bienvenidos. Ahora nos toca hablar del icono de la justicia, ese personaje que no debió haber sido DLC, Kim Khafwan. Bueno, vamos a comenzar viendo que los primeros ataques que vemos son exactamente igual que el KOF-14, no varía absolutamente nada, siguen siendo los mismos, todos los que vemos son exactamente igual, con patada débil, patada fuerte, aquí vemos todo igual por el momento, igual, igual, no cambia. Aquí vamos a ver un pequeño cambio, en la versión del KOF-2002 lo dejaba en una posición, por así decirlo, un poquito más ventajosa, en el KOF-15 lo dejaba más cerca, me gusta más como quedan en el 2002. Aquí podemos ver otro en las recas que hace ahora en el KOF-15, parece que lo dejaba en Hard Knocked Down, en el KOF-98 no hacía eso, y aunque solo es uno, metió en este movimiento nuevo de Kim, que se me figura mucho este overhead que tenía antes, pero se ve que no tiene esa función, ni siquiera se ve que es el mismo realmente, y me gusta porque más adelante hacen un combo con este y se ve que vas a poder hacer cosas con él. Como les digo, aquí no varía absolutamente nada por el momento, algo que sí cambia, por ejemplo, aquí el super movimiento de esa expresión, si se fijan, llega desde bien lejos, en el KOF-14 no llegaba tan lejos, aquí ni siquiera estoy de esquina a esquina y no llega, aquí comparamos y casi casi está de esquina a esquina, y si llega, y en el otro no llega. Pero ahí para adelante el super movimiento de esa expresión hace exactamente lo mismo, no cambia nada. Aquí podemos ver el combo con recas en EX, que todas terminan en Joggle, las dos, y algo que me llamó mucho la atención, si se fijan, ese movimiento de Kim normalmente es con carga, pero aquí no se ve que se agache, o sea, lo hace casi casi neutral el movimiento, y me da miedo porque ya pasó, que esos movimientos no sean de carga. Aquí con el movimiento nodo de Kim, vemos como lo conecta con un combo y evade el golpe de Billy, no sé si sea antiproyectiles, pero al menos quita eso. Aquí otro punto, ese combo no sale, tapa está fuerte, luego adelante con patada débil y termina con eso, eso no entra. Según yo en ningún KOF entraba, no sé si alguien me pueda corregir, pero según yo no entraba en ninguno. Después continúa con un combo que realmente ese sí salía en el KOF 14, hay que meter movimiento de desesperación, adelante, adelante A, y luego los octavas. Aquí otra plática, de hecho no he hablado de ellas, pero no hablamos ahorita de eso. Combo nivel 1, nivel 2, ese también está en el KOF 14, y el Climax, que el Climax me gusta bastante. Si fijan, es una combinación como que 3 Climax diferentes, me gusta mucho como se ve. El Climax del KOF 14, también hacía ese tipo de golpes por todos lados, patadas por todos lados mejor dicho, y terminaba con una patada de azotón, pero la del Fénix, esa era del Real Bout. Realmente se ve genial que hayan combinado esos dos. Y el otro que parece que da patadas en el Iris, me figuró mucho la de Gato. O sea, se me figuró que son 3 Climax en uno. Realmente Kim me gustó. Realmente hubiera estado súper roto que le hubieran puesto el pisotón. Digo, si van a vender un personaje roto, porque Kim realmente siempre ha sido un personaje muy poderoso. No recuerdo si en un KOF no haya sido poderoso, según yo en todos ha sido muy muy poderoso. Pero esta se me hace que tiene una nivelación muy buena. Lo que me hubiera encantado ver es, en el KOF 13 tenía un combo de varias pataditas débiles que entraba muy fácil. Creo que en el 14 también lo tiene. Sería genial si pudiera hacer eso. Y si las recas en EX entran desde abajo. Eso también hubiera estado muy padre ver. Porque si entran, ya saben que una ventaja muy grande es poder hacer un combo desde abajo. Algo que tiene Kronen es eso, que los combos entran desde abajo con golpes y patadas débiles. Por eso sería genial que Kim lo tuviera. Si Kim tuviera eso, era patada débil para abajo, golpe débil para abajo. Y si entran las recas, realmente sería muy bueno. En EX sería muy muy bueno, porque siento que le hace falta algo a Kim para poder nivelarse contra los personajes que están hoy en día. Porque ya los personajes entran combos muy letales desde abajo. Y si Kim no puede hacer eso, realmente va a quedar un poco olvidado. Pero bueno, ¿a ustedes qué les pareció Kim? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo van a usar? Digo, realmente casi todos lo usamos al principio y a lo mejor después lo dejamos o no. Pero esto se ve interesante. No quiero decir qué tan bueno o malo puede llegar a ser, porque nos tendremos que esperar a que lo use la gente que realmente sabe jugar con los personajes. Yo lo voy a jugar, ya saben, día uno. Voy a intentar hacer algunas cosillas. Pero bueno, espero les haya gustado el video. Sin más que decir, diviértanse, aprendan y nos vemos en el siguiente encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!